bienvenidos sean a esta nueva edición del superkick podcast una edición que ahora sí es el regreso oficial yo sé que estuve ausente varios meses creo ya ni siquiera son semanas son meses estuve ausente de este podcast no lo estuve haciendo fueron diferentes las razones ley barra que era mi compañero estaba muy ocupado con asuntos personales asuntos profesionales también y pues yo no podía hacer el podcast solo entonces en este regreso no voy a estar solo de hecho no voy a estar solo estoy con charly garcía que él ya era también mi acompañante antes hablábamos en el podcast los dos llevamos el podcast antes en este mismo canal pero hace muchos años antes de que saliera la última edición entonces teníamos el podcast y en esta ocasión regresa regresa para este superkick podcast así es que denle la bienvenida a charly ahora sí porque está regresando a este canal charly cómo estás qué onda alan pues muchas gracias antes que nada gracias por la invitación a este superkick podcast y como bien lo comentas pues hace un tiempo por ahí estuvimos trabajando en distintos proyectos que que pues no no llegaron a más como nos hubiese gustado pero lo positivo es que las cosas no cambian el tiempo avanza claro crecemos mejoramos en muchos aspectos pero aquí estamos nuevamente para hablar de esto que tanto nos gusta que es la lucha libre algo de lo cual podemos hablar y disfrutar demasiado porque hay muchísimos temas incluso por ahí comentamos hace hace un rato el hecho de de cómo surgió incluso por así decirlo el tema del día de hoy así que son cosas que te llevan a lo que estamos retomando que es este superkick podcast así que muchas gracias y pues esperamos la pasen bien en este en este tiempo si la verdad el lo que sentimos por la lucha libre o sea lo que gozamos de la lucha libre eso no cambia y yo creo que por eso sea el rato que sea o sea sea hace años a puede ser después puede ser cuando sea creo que vamos siempre a coincidir porque sigue seguimos aquí dentro de la lucha libre de hecho les tengo que decir charly garcía fue uno de los primeros youtubers cuando yo empezaba ya estaba charly creo que tenía como unos cinco vídeos y luego ya yo empecé a subir vídeos también en ese tiempo éramos muy poquitos youtubers no sé si te sorprende a ti la cantidad de youtubers que hay hoy en día de lucha libre si exactamente hacía tiempo que no me empapaba tanto de lo que era youtube en cuestión de lucha libre y créeme que cuando me di cuenta la cantidad de youtubers que hablaban de lucha libre me di me dio muchísimo o sea me sorprendí mucho vaya porque como bien lo comentas en el momento en el que yo comencé en el momento en el que tú comenzaste había muy pocos youtubers que hablaban de esto y muchos en su mayoría hablaban acerca de wwe más específicamente algunos ya ni siquiera están otros se mantienen han crecido hay personas que ya no han hecho tantas cosas como en su momento pero si me sorprende la cantidad de canales que hay hoy en día referentes a lo que es la lucha libre hay cosas que podemos hablar tanto positivas como negativas pero al final de cuentas tomó mucha relevancia lo que es este tema y todo lo que puede surgir a raíz de este tema que que la verdad es muy interesante y como bien lo comentas lo disfrutamos demasiado si así es de hecho uno de los que ya no siguió fue jesús eterno un saludo a jesús eterno que recuerdos sí sí mucha historia si ustedes se siguen este canal desde hace mucho tiempo y escuchaban nuestros podcast de aquel tiempo siempre hablar sobre jesús eterno siempre era era una cura que agarrábamos aquí y de hecho fue fue invitado de nosotros en una ocasión pero exactamente si este estamos de regreso ahora sí solamente antes para que no no haya problemas si se puede decir así para no tener problemas o para que no se confundan ustedes ley barra no está fuera del super geek podcast yo ya hablé con él no está fuera simplemente quise continuar el podcast entonces cuando él esté listo para regresar o sea cuando ya deje un poquito todos estos asuntos laborales asuntos lo que tenga que hacer él ya podrá regresar vamos a hacer tal vez vídeos podcast más bien especiales los tres no vamos a poder hablar aquí los tres o podemos dividir el podcast en dos no quiero no quiero adelantarme a todo no quiero adelantarme porque luego van a decirme que cuando empiezo a sacar doble episodio o algo así no entonces no me quiero adelantar pero no ley barra no está fuera le mando un gran saludo y cuando esté listo para regresar aquí vamos a estar para hablar sobre lucha libre porque ya sabemos que también él es un apasionado de la lucha libre pero si como lo dices el tema de hoy hace algunos días algunos días algunas semanas también hace algunas semanas charly creo que publicaste una foto no 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 recuerdo si era de kenny omega publicaste una foto y dijiste algo así de que el mega campeonato tenía prestigio algo así entonces yo te dije oye pero dónde dónde dejas al mega campeón más importante de su tiempo no les quiero dar spoilers pero yo dije dónde dejas al mega campeón más importante de todos los tiempos no y charly dijo no pues es que yo considero que él no fue el mejor y ahí se ahí salieron algunos comentarios y dije esto tiene que llegar al super kick podcast y por eso en esta edición de regreso vamos a hablar sobre los mega campeones de triple a yo quisiera decir los mejores y peores mega campeones de triple a porque de eso es de lo que más va a tratar si vamos a hablar un poquito de historia de cómo empezó y todo eso pero yo quisiera enfocarlo un poquito más a los que sostuvieron ese campeonato y le dieron ese prestigio y también quienes lo lo fueron enterrando no entonces empezamos vamos a empezar poquito no sé no sé te voy a preguntar algo no sé qué campeonato para ti tiene ese prestigio o tiene prestigio más bien no tiene ese prestigio tiene prestigio en méxico bueno hablar de campeonatos en méxico realmente es algo muy complicado porque hay que ser honestos en méxico a ninguno de los campeonatos les dan el valor el valor perdón que deberían darle podemos ver en triple a hay campeonatos que duran muchísimo tiempo sin exponerse hay campeones que duran muchísimo tiempo y eso hace que se vaya estancando la importancia que deben de tener esos campeonatos en especial claro está el mega campeonato de triple a es el título máximo y por mucho tiempo no tuvo esa importancia que debería de tener y ya si nos vamos de manera más general pues en lo que es el circuito independiente de igual manera hay campeonatos que si se mueven pero que no son a final de cuentas tan reconocidos y si nos vamos al consejo mundial de lucha libre podemos ver una gran variedad de campeonatos campeonatos que incluso si nosotros se los comentamos a ustedes ni siquiera los conocerían porque muchas personas no saben ni siquiera de la existencia de ellos prácticamente es como si en el consejo mundial hubiese un campeón por cada ahora sí que por cada dos luchadores porque son varios los que hay y eso nos lleva al hecho de que en méxico prácticamente no existen los campeonatos y es algo lamentable por el hecho de que si tuvieran más importancia más relevancia podríamos tener luchas interesantes y no necesariamente tener luchas de apuesta que es lo que muchas veces ya está acostumbrado el público a ver luchas de apuesta a pedir luchas de apuesta empieza una rivalidad y ya quieren ver luchas de apuesta y no al contrario si el campeonato tuviese un prestigio bueno las luchas de apuesta no serían como no serían tan seguido como son actualmente sino que tendríamos más luchas de importancia por los campeonatos que a final de cuenta es lo que más y debe de importar en cada una de las empresas si de hecho así también no arriesgarías a tantos luchadores a estar perdiendo cabelleras a estar perdiendo máscaras porque también eso se está devaluando para mí ya no hay muchas máscaras que tú digas wow esa máscara tiene mucho valor si cae en las manos que caiga wow va a ser un un ganador de una super máscara no ya no estoy viendo mucho eso y ya no hay muchos luchadores que puedan exponer su máscara entonces si le dieran el valor a esos campeonatos pues otra otra historia sería no imagínate un aniversario bueno este aniversario lo vivimos así puras defensas titulares nada de máscaras creo que fue un acierto del consejo mundial de lucha libre lo que ha estado haciendo un poquito en la pandemia porque le está dando valor a algunas cosas él está empujando algunas cosas que muchas personas no le tomaban importancia entonces nota también no sé si te pasó ahorita que decías lo de los campeonatos que había un montón y que ni siquiera los conocíamos no te pasó que anunciaron los campeonatos que se iban a defender en el aniversario y decíamos pero ese campeonato de dónde salió o ese campeonato o sea que lo tenían ellos pero porque hay dos campeones de tercias a mí me preguntaban mucho eso porque hay dos campeones de tercias cuáles son los nacionales cuáles son los mundiales que o sea no entendían nada entonces eso es lo que pasa cuando tienes tantos campeonatos cuando tienes tantos campeonatos y más bien no los aprovechas porque eso es lo malo no se aprovechan en si hablamos como dices del consejo mundial de lucha libre no muchos campeonatos son muy bien aprovechados y algunos son torneos como por ejemplo el del campeonato universal que es un torneo más que un campeonato que se defiende cada cierto tiempo tenemos los campeonatos si yo te puedo decir de uno que tenía mucho valor en su momento a como se ven las cosas era el de la uwa y no quiero alimentar mucho las vidas del torneo a las llamadas vidas del torneo exacto pero el de la uwa tenía mucho prestigio por todo esto de kanek como como lo levantó ese campeonato como lo máximo era ese campeonato si tenías luchas de apuesta pero casi todo tenía que ver con ese campeonato de kanek llegaban los extranjeros algunos perdían algunos lo ganaban y luego kanek lo recuperaba y eran buenas historias las que se lanzaban con ese campeonato pero desde ahí para mí ni siquiera en el circuito independiente si hablamos de empresas que han intentado ser la tercera empresa más grande como por ejemplo liga elite como por ejemplo promo azteca e incluso de crash siento que sus campeonatos tampoco han tenido mucho valor o mucha relevancia o creo que de liga elite creo que hubo un campeón que fue el cibernético y nunca se volvió a ver entonces creo que nadie le daba esa relevancia hasta que llegó en un principio en un principio vamos a decirlo poco a poco como fue evolucionando pero en un principio cuando llegó el mega campeonato que era la fusión de cuatro campeonatos se hubo como ese prestigio como esa importancia de un campeón todos empezó a derivar del del mega campeonato quien era el mega campeón el mega campeón era el luchador estelar no por sus luchas de apuesta ganadas sino por el mega campeonato que sostenía ese ese mega campeonato nació del de varios campeonatos uno era era la fusión del campeonato super ex monster ahí no más te ves el nombre es super ex monster campeón super ex monster ese campeonato lo tenía la parca luego el campeonato nacional de peso completo que lo tenía charlie manson el campeonato y wc y wc eran las siglas que utilizaba triple a para hacer eventos en eeuu entonces tenía su campeón que ese campeonato lo tenía el mesías y el 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 campeonato semi completo de la w de la w a que lo tenía chess man en ese tiempo entonces hacen un torneo fusionan todos estos campeonatos se crea el mega campeonato y hacen ese torneo tú recuerdas alguna lucha de ese torneo algún momento ese torneo porque la verdad los luchadores que aparecían estaban interesantes estaba la parca kenzo suzuki charlie manson cibernético mister niebla chess man y el zorro estaba interesante los nombres que aparecían aquí si exactamente era un torneo que realmente buscaba darle una importancia al campeonato máximo de la triple a en ese momento y la y creo que fue una buena elección poner esos nombres a participar en ese dicho torneo a final de cuentas pues tuvimos lo que fue la gran final me parece que en verano escándalo donde se enfrentó el mesías en contra de de chess man después de que se fusionaron todos estos campeonatos que que bien que bien comentas cosa que podría ser ahora en este momento el consejo mundial de de lucha libre el hecho de unificar todos los campeonatos que tiene y dejar uno por cada división eso fue lo que hizo triple a para crear si si definitivamente sería una muy buena idea para evitar tener tantos campeonatos porque pareciera que incluso como no ganar un campeonato en el consejo mundial creo que si no ganas un campeonato en el consejo mundial que rayos estás haciendo en esa empresa porque hay demasiados pero sí volviendo a lo que es el el mega campeonato de de triple a definitivamente tuvo en su momento en su inicio lo que fue su creación un gran prestigio re sí recuerdo mucho esa esa gran final y ese torneo que pudimos ver para sacar a los contendientes al al título que fueron chess man y el mesías a final de cuentas el mesías se corona como el primer mega campeón de triple a y creo que fue una muy buena elección porque en ese momento el mesías estaba encaminado a ser una de las grandes estrellas de lo que era la caravana estelar triple a y fue una muy buena decisión ya que le dio un prestigio que necesitaba en ese momento caso contrario que le pudieron dar algunos otros luchadores si hubiese sido otra otro el resultado en este caso ganó el mesías y me pareció una muy buena decisión porque el mesías tuvo un momento muy grande en triple a por aquellos años fue un boom prácticamente era un luchador que como lo comentaba era de las estrellas pero también era para era una de las caras de la empresa al mesías lo veíamos en todos lados mesías era el que tenía la publicidad del que tenía los reflectores y así lo pudimos ver por un muy buen tiempo que fue en su mejor momento después de que perdiera la la máscara en un triple manía en contra de la parca después de eso vino como una pequeña transición y después pasó todo lo que comentamos de de lo que es su primer reinado como mega campeón y realmente fue algo que a mí me gustó me gustó ese ese primer primer reinado porque como lo como lo comento le dio el prestigio que necesitaba en ese momento el título máximo de triple a si de hecho no sé si te acuerdas que en ese tiempo el mesías como dices explotó en popularidad pero mucho de eso se debe a la rivalidad que tuvo contra el cibernético exacto esa rivalidad fue lo máximo en su momento recuerdo que lo traicionó lo traicionó junto con la secta el cibernético regresó con los que el brothers era una muy buena rivalidad se me está poniendo la piel chinita de sólo recordar era una muy buena rivalidad entonces el mesías por eso empieza a escalar tanto escaló tanto que llega esta lucha de mea campeón por el mea campeonato lo que se me hizo muy extraño incluso en su momento y se me hace extraño todavía hasta el día de hoy es que si fue una buena opción el mesías fue una buena elección pero el cibernético era la cara de triple a o sea si hablamos de las caras de triple a si estaba el mesías estaba la parca estaba cibernético pero cibernético era la cara principal era el luchador de triple a y se me hizo muy extraño que el primer mega campeón fue el mesías incluso se me hizo extraño que en la final no estaba el cibernético estaba chessman que esa esa de hecho fue fue una muy buena oportunidad para chessman si hablamos si hablamos un poquito sobre la lucha lo malo de todo esto de todo lo que pasó es que en la lucha el mesías se lesiona no sé si recuerdas que se cae desde la escalera se va se va a tirar desde la escalera arriba del ring y va a caer sobre sobre chessman pero no cae o sea se resbala antes y cae a un lado y se lesiona no puede ni siquiera continuar bien la lucha casi ni podía caminar y la lucha termina chessman según gana esta lucha según la ganó es el primer mega campeón pero el tirante se da cuenta de que chessman tiene una manopla o sea en triple a puedes usar escaleras sillas mesas lámparas fuego puedes usar de todo pues la lucha puede irse a lo que sea pero si usas una manopla pierdes por descalificación eso fue fue un poquito un poquito ridículo ese ese final me hubiera gustado que ganaran más de una forma limpia aunque el mesías estaba lesionado ya pero fue el mega campeón finalmente se corona como el primer mega campeón y como dices fue una una gran elección porque eso todavía ayudó más a la popularidad del mesías y esto continuó también con su rivalidad contra el cibernético al desde el primer momento se ve que el mega campeonato pues es algo imponente algo importante porque sólo lo defienden en los grandes eventos y todo tiene que ver con ese mega campeonato como lo decimos la rivalidad principal de aquel tiempo de los de los buenos tiempos de triple a era cibernético mesías y si el mega campeonato estaba en esa rivalidad entonces también es importante y a los meses cuando ya puede regresar el mesías a luchar él tiene su primera defensa titular contra el cibernético y el zorro el zorro para ese tiempo se acaba de convertir en rudo y es cuando también gana un montón de popularidad siempre digo que los cinco luchadores de aquel tiempo de triple a eran el mesías cibernético chesman el zorro y darcos porque darcos también escaló un montón en ese tiempo si era era como los los cinco grandes de la triple a y charly manson también estaba por ahí por los alrededores pero lo defiende el mesías gana la lucha retiene el campeonato aún después de su lesión pero después de hecho en esa lucha lesión al cibernético porque lo quema en una mesa o sea la mesa estaba llena de fuego y tiran ahí al cibernético y se quema de más no tenía que quemarse verdad sí fue fue una una lesión algo grave entonces el cibernético se va un tiempo y cuando regresa se corona como el segundo mega campeón de triple a lo que yo decía cibernético creí que iba a ser el primero en su tiempo lo sigo pensando de que cómo fue que no fue el primer mega campeón pero llega cuando regresa y gana este mega campeonato y para mí charly para mí el cibernético con su reinado fue uno de los mejores mega campeones de triple a yo lo veo de esa forma sí exactamente y es que estaba encaminado a ser el mega campeón por lo que bien comentas en ese momento el cibernético estaba pasando por un gran momento valga la redundancia y tal vez la cuestión por la que no no ganó en una primera instancia el mega campeonato pudo ser por el hecho de que triple a veía en el mesías alguien con mucho potencial para sobresalir aún más y es por eso que decidió darle el mega campeonato viendo a futuro y también por el hecho de que es más sorpresivo es más sorpresivo que se corone el mesías porque claramente el cibernético pudo ganarlo sin ningún problema y el cibernético pudo coronarse como el primer mega campeón y claro que hubiese sido una buena decisión y claro que hubiese sido algo justo pero creo que el hecho de que el mesías se coronara como mega campeón en esa ocasión si era viendo hacia futuro porque triple a tenía puestas ahora sí que sus esperanzas por así decirlo en este en este luchador la triple a en ese momento pasaba también por una por un muy buen momento veíamos buenas rivalidades veíamos cosas interesantes y cosas interesantes como empezaron a sacar empezaron a sacar dividir si exacta exactamente fuera de dentro de la lucha libre exactamente de lo que pasaba dentro de la lucha libre sacaron la revista dos de tres sacaron dividir a la venta estaban pasando por un buen momento en general sí 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 y por ahí podemos decir que en esas épocas comenzó ya la visión de triple a más enfocada al negocio porque como bien lo dice sacó los dvd sacó la revista sacó también algunas otras otras cosas y después de eso ya fue construyendo lo que tal vez conocemos hoy en día que prácticamente es un monstruo en el negocio de la lucha libre con todas las alianzas y con todo lo que tiene pero para ese momento la triple a estaba posicionada de buena manera estaba haciendo las cosas muy bien con esas caras que bien comentaste en un momento como que estaban lideradas ahora sí que por el cibernético por el mesías y por esos luchadores que venían también haciendo las cosas bien y que aparte la gente la gente le gustaba la triple a siempre ha sido una empresa de llenos yo de repente me pongo a ver las luchas que hay no sé en youtube de las funciones anteriores antiguas de triple a y ves que siempre hay llenos y esos llenos los los han logrado posicionando ese tipo de luchadores como lo fueron en ese momento el mesías como en ese momento el cibernético como actualmente tal vez psycho psycho clown pero en ese momento triple a pasaba por algo por algo muy muy grande y el mega campeonato en ese momento fue una de esas cosas que pudo posicionar a triple a caso pues ya hablando más en la actualidad que ya no ya no es lo que era en ese momento pero en esos tiempos definitivamente sí sí y no se citabas cuenta de que en la cartelera podías tener luchas de apuesta y todas estas luchas de apuesta no importaban tanto como esa lucha por el mega campeonato o sea por ejemplo el cibernético la primera defensa que tiene es contra el zorro en triple manía es el evento máximo de triple a y la lucha es por el mega campeonato y es el o sea es la lucha estelar de triple manía por el mega campeonato esa fue la lucha no hubo una lucha de apuesta en la lucha estelar fue esa por el mega campeonato eso es lo interesante como el mega campeonato tomó tanto prestigio que la lucha estelar es por un simple mega campeonato no por no por una máscara no por una cabellera como está acostumbrado el público de méxico y el público de méxico lo aceptaba y por eso iba a las arenas por eso llenaba las arenas sí sí el cibernético tuvo un muy buen reinado yo lo considero como te digo uno de los mejores porque derrotó al zorro en triple manía derrotó a chessman que esto también se fue calentando poco a poquito el cómo iba a cambiar chessman a rudo cómo iba a traicionar al cibernético cómo iba a escalar también a la lucha estelar y yo pienso y en un rato más vamos a pasar con los luchadores no que que tal vez debieron de tener ese campeonato pero yo pienso y adelantándome un poquito que chessman y debió ser ese ese mega campeón en algún momento de dentro de esos días dentro de ese tiempo porque creo que era lo también lo que le faltaba para ya escalar a un punto más estelar para ya ser conocido como una estrella de la triple a pero no pues no sucedió nunca sucedió nunca le dieron el campeonato y se convirtió en retador en varias ocasiones pero nunca pudo ganar ese mega campeonato finalmente el cibernético no pierde el mega campeonato nunca lo volvió a tener pero nunca nunca lo perdió en realidad porque él lo dejó vacante y esto es algo no sé si lo recuerdan lo que los que nos están escuchando o tú lo recuerde charly pero él sale y dice yo dejo el mega campeonato vacante porque yo tengo una un contrato con con promociones peña con promo con la empresa de antonio peña no con conan porque conan acaba de ganar el control de la triple a junto con la legión extranjera entonces el cibernético dice yo tengo un contrato con con la la promoción de antonio peña no con ustedes así que yo dejo el campeonato vacante y me voy y esto nunca entendí si fue real o fue una historia o qué fue lo que pasó porque nunca nunca nadie dijo nada o sea nunca más se volvió a hablar del tema ahora sí que nunca más se volvió a hablar del tema y curiosamente cuando el cibernético regresa a la triple a meses después muchos meses después conan ya no tiene el liderazgo en triple a o no sé si fue una historia muy bien contada o fue una realidad que cibernético no quería trabajar ahí porque conan tenía el poder sí exactamente exactamente el cibernético lo deja vacante por por esa razón por el hecho de que conan toma las las riendas de la de la empresa y si yo también me pongo a pensar en en esa parte y ahorita empecé a analizarlo el hecho de que fue realidad fue una historia que es lo que estaba pasando porque si nunca tuvimos como que una conclusión real de esa de esa situación como como tal recuerdo perfectamente el momento en el que lo deja vacante así como recuerdo también el momento en el que en el que regresó pero es algo muy curioso y es un dato muy interesante por el hecho de que pues prácticamente dejaste ahí el campeonato tú siendo el campeón máximo qué fue lo que pasó cuál era la idea qué era lo que lo que iba a ocurrir a final de cuentas no tuvimos ninguna explicación y de esa manera el el cibernético dejó de ser mega campeón de 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 triple a pero tiene razón no no me había puesto a analizar bien la la situación y sí o sea que qué rayos quisieron decirnos con todo lo que ocurrió en ese momento sí y en ese en ese tiempo te digo el cibernético lo dejó vacante y nunca más lo volvió a ganar si fue contendiente pero nunca más lo volvió a ganar así que su único reinado yo lo pongo entre los mejores los mejores reinados hay 11 11 de campeones 11 luchadores sólo han tenido ese campeonato en su cintura entonces yo al cibernético lo pongo como uno de los mejores uno o sea un uno de sus mejores uno de los mejores reinados es el del cibernético pero tú dónde pondrías porque vamos con esta esta parte de la historia el cibernético lo deja vacante entonces se hace una una se podría decir una eliminatoria por ese campeonato vacante y quedan el mesías y el zorro en una lucha de escaleras y el mesías gana el mega campeonato en una lucha en la que no podía desatar el el cinto no podía desatar el campeonato muy chistoso eso también te digo el mesías ganó entre las situaciones más extrañas de la lucha libre pero gana ganó a lo triple si ganó al estilo triple a gana el mesías el el mega campeonato y no sé tú tú dónde pondrías al mesías como mea campeón porque es el luchador que más veces tuvo el mega campeonato con cuatro ocasiones pero tú en en tu top de de mejor a peor o no sé cómo lo quieras manejar pero tú dónde pondrías al mesías yo creo que el mesías podría ser ya hablando de manera general y con los 11 mega campeones que que hemos tenido a lo largo del del tiempo yo al mesías lo pondría en tercer lugar por dejando obviamente los primeros dos puestos a un luchador del cual ya vamos a hablar en un momento en segundo en segundo puesto pongo el cibernético por la importancia y la relevancia que tuvo en su momento y por el hecho de que él era una de las piezas importantes para triple a y no simplemente en ese momento sino en una buena parte de la historia y al mesías yo lo pondría en tercer lugar porque por el hecho de que uno fue el primer mega campeón su reinado no fue malo y por el hecho de que realmente el mega campeonato estaba en buenas manos estaba con un luchador que la gente ya iba conociendo pero que estaba a punto de llegar a lo que era el punto máximo de lo que fue su carrera en triple a después recordemos vino esa lucha en contra de doctor Wagner una muy buena lucha pero definitivamente para mí estaría en mi top en el tercer lugar como uno de los mejores mega campeones por el hecho de lo que te comento de que fue el primer mega campeón de que estuvo en buenas manos y de que supo aprovechar bien las oportunidades que se le dieron además de impulsar de buena manera ese campeonato posicionándolo en un nivel que lamentablemente en la actualidad no existe y es que no sé si te pasa a ti también que si te acuerdas si te digo mega campeones de triple a se te vienen a la mente tal vez tres luchadores y entre ellos está el mesías porque siento que es el que el que más lo hizo en su momento fue el que más lució con ese mega campeonato era era sinónimo mesías mega campeonato eran sinónimos entonces yo también lo colocaría en un lugar muy importante porque como tú bien dices tal vez sus reinados no fueron tan tan largos pero si tuvo si tuvo esa importancia de ser el primer mega campeón de tener más reinados en la historia de hacer lucir ese mega campeonato de llegar a triple manía enfrentando a doctor bagner porque para este tiempo la historia doctor doctor bagner regre llega a la triple a más bien o sea la máxima estrella doctor bagner en ese tiempo es la máxima estrella independiente que salió del consejo mundial de lucha libre que está en el circuito independiente y que de repente llega a la triple a o sea otro 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 punto para el crecimiento de triple a en aquellos años contratan a doctor bagner y tienen esa lucha que muchos dicen que después de esa lucha no se volvió a ver nada de ese calibre de ese de ese tamaño entre el mesías y doctor bagner y es que si la verdad fue una gran lucha una muy buena lucha entonces yo también para 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 este punto te podría decir que también otro luchador que relacionó mucho con el mega campeonato es doctor bagner después del mesías es el que más tuvo el mega campeonato pero siento que él también lo hacía lucir muy bien o sea como que como que era un luchador que le gustaba tener ese oro en la cintura y que le gustaba presumirlo como que como que era un digno campeón de triple a y de y para tener ese mega campeonato yo lo veo así también están entre mi top de mejores mega campeones o de los más importantes de toda la historia sí exactamente definitivamente si a mí me preguntas qué luchadores se me vienen a la mente cuando dices mega campeonato está en primera instancia ya lo mencionaste hace un momento el mesías sus cuatro reinados fue el primer mega campeón le dio mucha relevancia y por otra parte claro que está doctor wagner júnior es imposible no pensar o imaginarse a doctor wagner júnior sin el mega campeonato porque lo tuvo un muy buen tiempo y aparte también le dio una un buen prestigio yo no lo pondría por ejemplo en mí en mi tercer lugar por el hecho de que si bien le dio una buena importancia le dio una buena relevancia creo que le faltó un poco para llegar a lo que hizo el mesías en ese momento en el que lo puso en un nivel muy grande porque porque lo tuvo doctor wagner y después de doctor wagner ya viene ya viene un poco empezando tal vez por así decir el pequeño declive del mega campeonato y creo que no tuvo una un reinado tan sólido como nos hubiese gustado pero sí definitivamente doctor wagner júnior el mesías son los dos luchadores que más representaban lo que era el mega campeonato de triple a y lo que hoy en día hace muchísima falta porque el hecho de que doctor wagner júnior tuviera el mega campeonato te daba una muy buena imagen porque era un luchador que imponía en ese en ese momento estaba también en un gran momento en lo que era triple a y siempre vamos a recordar lo que fue esa lucha en el triple manía que me parece fue en el palacio de los deportes una lucha muy buena una lucha espectacular que si yo también coincido con el hecho de que es de lo mejor que tiene triple a en las triple manías porque la rivalidad fue sólida la rivalidad fue muy buena y colmi y culminó de una muy buena manera en esa en esa gran lucha sí sí definitivamente y dato curioso y en de esto me acabo de dar cuenta ahorita doctor wagner fue el primer enmascarado en tener el mega campeonato y fénix es el segundo sólo dos enmascarados en méxico han tenido el mega campeonato bueno si quieres contar electroshock como enmascarado no y hablando de eso de hecho ahorita que lo mencionas el declive del mega campeonato porque es cierto ya después de que lo gana doctor wagner y que si es un representante del mega campeonato como dice si es un digno representante también tenemos después algunas defensas como empieza a ser una papa caliente el mega campeonato como que no saben ya qué hacer con él y empieza a cambiar su relevancia porque lo gana doctor wagner está bien lo recupera después el mesías pero del mesías el mesías lo pierde sólo en 90 días en 90 días pierde el mega campeonato el mesías sólo tres meses duró con él porque electroshock lo gana y esto esto también a electroshock lo fueron construyendo poco a poco hasta llegar a esa lucha titular hasta llegar al mega campeonato eran cosas que en ese tiempo tenían lógica que si veías la programación semanal que cada semana si veías el programa decías es que parece que electroshock es el próximo retador parece que él va a tener la oportunidad y si finalmente tiene la oportunidad enfrenta al mesías y a mister anderson mejor conocido como mister kennedy en la wwe los enfrenta y a quien cubre es a mister anderson o sea el mesías nunca perdió el mega campeonato se podría decir así y electroshock se corona mega campeón lo lamentable de esto y es un buen momento para electroshock o sea está entre sus triunfos no ya haber sido mega campeón pero lo lamentable es que su reinado pues fue malísimo o sea si hablamos ahora si yo me voy un poquito a los peores reinados que yo tengo aquí registrados yo me iría con el de electroshock es uno de los peores porque para empezar fue de 86 días y después de eso lo pierde en su primera defensa contra el mismo doctor bagner aunque fue en una triple manía triple manía 18 entonces tuvo la oportunidad de enfrentar a doctor bagner en triple manía pero perdió el mega campeonato yo creo que ese sería uno de los peores no sé qué piensas tú si yo también pienso y también lo tenía aquí bien analizado como uno de los peores mega campeones por el hecho de que triple A si lo pudo ir construyendo a lo largo de un tiempo para que llegara a ese punto en el que derrotara a mister anderson y al mesías pero después de eso ya no pudimos ver nada con electroshock creo que lo que tiene triple A muchas veces como negativo es el hecho de que deja muchas cosas que hace de manera inconclusa y una de ellas fue el reinado de electroshock a triple A tal vez le beneficiaba más tener a doctor bagner a la gente tal vez no le gustó tener a electroshock como campeón porque si fue un reinado muy malo un reinado muy malo un reinado corto en donde no pudimos ver nada de electroshock como campeón y ni siquiera es de los luchadores que tú recuerdes como mega campeones puedes recordar a los que ya comentábamos doctor bagner el mesías pero también puedes recordar a un cibernético incluso por ahí también tenemos a varios luchadores más que puedes recordar pero no recuerdas a electroshock a electroshock tal vez lo más relevante fue que derrotó al mesías y a mister anderson y ya igual y su defensa pero pues a final de cuentas lo perdió sí y no y a veces a veces si tú piensas contra quién si no es buscando no te acuerdas muy bien contra quién ganó el mega campeonato a la verdad a mí me pasó así o sea yo yo busqué y dije bueno cómo ganó el mega campeonato electroshock ah porque le ganó a mister anderson y al mesías pero en realidad no te acuerdas muy bien de esa lucha si te acuerdas más de la rivalidad contra doctor bagner porque tuvieron también una lucha en triple manía yo me acuerdo más de eso entonces sí 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 es cierto lo que dices no no es un luchador que te acuerdes y digas ah el mega campeón electroshock y fíjate que yo yo lo considero una oportunidad un poquito desperdiciada porque electroshock no es un mal luchador y tiene tamaño tiene fuerza o sea yo 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 lo consideraría como como un matón en triple a y no siento que nunca lo supieron utilizar muy bien de hecho desde que sabes que tiene el récord de cabelleras perdidas de de que nunca ganó nada pues ya es como algo algo decepcionante no de que lo utilizarán de esa manera cuando es un luchador grande es un luchador que tiene escuela es un luchador que te puede dar una buena lucha y no lo aprovecharon muy bien yo siempre he visto así electroshock si exacto electroshock es un luchador que pudo ser manejado de una manera completamente diferente es prácticamente también uno de los estandartes de triple a por el tiempo que sí que que para que ha pasado en la en la empresa porque electroshock también o sea electroshock no lo recuerdas como campeón pero si lo recuerdas como parte de triple a y es un luchador que también dio mucho tiempo a la empresa para que a final de cuentas no tuvieran algo relevante algo serio algo bien trabajado con con él pudimos ver algunos chispazos por así decirlo en cuanto a oportunidades que tuvo bien aprovechadas pero a final de cuentas pasa pasa a segundo término y la gente mejor recuerda otro tipo de situaciones otro tipo de cosas yo también pienso que electroshock no tuvo una una buena un buen manejo un buen trabajo porque si si es un luchador que aparte imponía recordamos electroshock en sus inicios en triple a luego los inicios por ahí del 2000 es un luchador que imponía y es un luchador que también estaba destinado para hacer grandes cosas y un luchador al que pudiste haber aprovechado de buena manera desconozco el por qué no fue así no sé si tal vez no tenía bien trabajado lo que era su personaje no sé si era por el hecho de que no tenía una buena expresión cosa que es muy importante también en triple a y que podemos podemos verlo con luchadores como el cibernético un luchador que en el micrófono era alguien que que también era era muy bueno en el caso electroshock posiblemente no fue de esa manera y si definitivamente fue fue un desperdicio ese reinado que tuvo creo que pudo haber durado más creo que pudo haber hecho algo más interesante pero a final de cuentas a triple a le 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 costó ahora sí que le beneficiaba más que doctor bagner fuera el el campeón de de si el mega campeón sí sí definitivamente no no quién no recuerda electroshock de los vipers también no o sea que en los tiempos aquellos exacto exactamente sí y lo raro es que electroshock si funcionaban rivalidades como por ejemplo la que tuvo también interminable contra superfly que muchos decían es que van a llegar a la lucha de apuestas y va a llegar a la lucha de apuestas y no pero tenían tenían luchas de electroshock donde se veía que era el que imponía respeto ahí y la la rivalidad contra heavy metal y muchas otras cosas no tiene tiene una una buena carrera electroshock ahí ahí podría haber un episodio futuro sobre la gran carrera de electroshock pero sí exacto pero doctor bagner se corona campeón mega campeón por segunda ocasión y lo más importante pues ahora sí que de este reinado es que tienes luchas contra silver king contra su hermano porque ya aquí hay una ruptura ya no son ya no son los bagner maníacos ahora son los maníacos contra doctor bagner pero pero yo pienso también aquí también un poquito como dices no el doctor bagner era mejor que lo ganara porque era la imagen porque vendía por esto por lo otro era doctor bagner no pero tal vez un luchador que también pudo haber sido ahí alguien bueno para ser mega campeón en ese momento y ni siquiera lo tenía considerado pero silver king también podía podía ganar ese campeonato y seguir contra doctor bagner no o sea llevar una un par de luchas o algo así y luego doctor bagner ganar otra vez el mega campeonato quien sabe pero silver king creo que era un luchador con muchas tablas un buen luchador un buen personaje también podía hablar no entiendo por qué también no fue mega campeón cuando tenía esa rivalidad contra doctor bagner y continuando de hecho contra con continuando con el con el maltrato de este mega campeonato el zorro lo gana y anteriormente hablamos del zorro y yo yo he hablado del zorro en varias ocasiones era otra de las caras de triple era uno de esos seis que siempre que les digo cinco seis que siempre les digo pero el zorro para mí debió ser mega campeón desde antes o sea que hay muchos luchadores que debieron ser mega campeones pero siento que el zorro si fue una oportunidad desperdiciada porque él cuando recién pasó a rudo esto fue un impacto grandísimo exacto o sea fue un luchador era un rudo era parte de la legión extranjera lo pudieron aprovechar como mega campeón yo siento que ya cuando gana el mega campeonato ya es muy tarde ya ya está pagado ya el público no tiene mucho interés en el zorro no sé tú como lo como veas al zorro entre mega campeones pues también el zorro creo que es de esos mega campeones que difícilmente te vas a recordar por el hecho de que no hay no hay cosas que que te hagan decir tenemos al zorro con me como mega campeón si pasó mucho tiempo para después de después del boom que bien comentas él merecía ser mega campeón en un momento no lo fue y la triple a decidió darle el campeonato ya muchísimo tiempo después y creo que el zorro es de esos luchadores que también marcaban la esencia de triple a de esos luchadores que también merecían las oportunidades porque si estaban entre esa baraja de elementos quienes se entregaron a la empresa sí y esos luchadores eran los que merecían la oportunidad porque eran sus estandartes y eran los estandartes que le iban a dar un prestigio al campeonato porque si nos ponemos a analizar por ejemplo doctor Wagner que era el campeón doctor Wagner también era una persona de repente muy inestable y en algún momento pudo haber salido de la empresa y dejar votado el mega campeonato como otros luchadores también lo hicieron o más bien otro luchador lo hizo en un futuro que ya hablaremos acerca de esto pero el zorro es de esos luchadores que merecían ese tipo de oportunidades que merecían tener esa importancia en la empresa y también tener su gran momento como mega campeón creo que todos esos luchadores importantes como bien el zorro el cibernético el mesías esos luchadores son los que tenían el material para ser campeones cuando estaban en su mejor momento y al final de cuentas no lo es de esa manera triple a nos ha que acostumbrado a este tipo de cosas al hecho de que muchas veces pensamos que va a ocurrir algo y al final de cuentas pasa todo lo contrario o no pasa absolutamente nada o tardan muchísimo para que para que las cosas pasen comentas lo de superfly en contra de electroshock también podemos hablar acerca de esto que que decías del hecho de que el zorro no no tuviera una buena oportunidad en su en su debido momento y aquí eso hace que ya cuando él lo gana ya ni siquiera tenga una importancia o un impacto para el público haciendo personalmente para mí un luchador que no tuvo un efecto como mega campeón y tampoco es de los mega campeones que yo recuerde siempre como como portadores de este título si de hecho yo lo tengo mucho re mira yo tengo mucho respeto por el zorro de en creo que cuando en su tiempo yo era súper fan del zorro es un gran luchador y todo lo que quieras pero es uno de los peores mega campeones que hubo y no es culpa de él es la culpa de quien maneja la programación no de cómo programan las luchas y de cómo van programando las carteleras las carteleras grandes etcétera etcétera fue buenísima también y por la nostalgia pues tuvieron una revancha por el mega campeonato y me alegra por por charly manson porque finalmente tuvo una oportunidad por ese título que también es un es un luchador estandarte de triple a no un luchador de esos que dices como dices tú se entregaron desde un principio entonces fue bueno esa esa lucha pero el reinado pues fue malísimo otra cosa muy importante que tenemos que decir y tenemos que ver en este punto de triple a es que primero si llegó doctor bagner pero ya para este tiempo no sólo es doctor bagner el nuevo en triple a ya tenemos a ella park a los perros del mal y tenemos toda la baraja que ya tenía triple a en su momento entonces las cosas ya no ya ya no están ya no son estables o sea ya ya no ya no hay estabilidad porque ahora tienes a tantos luchadores que no sabes cómo programar a todos y cómo colocarlos en la cartelera para que todo tenga lógica entonces el zorro si perdió todo su momento en en ese tiempo pues ya luchadores como él a par con su rivalidad contra la parca o los perros del mal llegando a la triple a con su rivalidad contra los psychos circus en ese tiempo o conan haciendo cosas con la legión extranjera o doctor bagner haciendo no sé o sea había tantas cosas que tal vez el reinado del zorro pues pasó a un segundo tercer plano que al final no le importó a nadie no a la afición no le importó después de esto cometen otro gran error o sea de empezar con el mea campeonato en lo alto de de ser lo máximo en triple a cometen el error de darle ese mea campeonato a otro de los peores mea campeones por este y por su segundo reinado y por todos los regados que esperamos ya no voy a más a jeff jerry o sea a jeff jerry lo coronaron campeón yo no 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 puedo con esto no sé ni siquiera cómo cómo decirlo o sea si tienes al zorro que ya estaba mal que ya estaba lastimado en ese tiempo porque no brillaba como antes todavía le das una victoria sobre el zorro a jeff jerry como para terminar de clavar su ataúd es que cosas así las vemos muy muy seguido en triple a o sea el hecho de desperdiciar talento el hecho de desperdiciar oportunidades porque tienen la oportunidad de muchas veces hacer las cosas bien y no la hacen en este caso el zorro que como bien comentas no estaba en su mejor momento no estaba en su mejor versión y no estaba con el impacto que necesitaba para hacer el mea campeonato y pasando aún lo que era todo el roster que tenía que ese también es un problema muy grande que tiene triple el hecho de no saber cómo acomodar tantos luchadores o en su momento no lo hizo le das el mea campeonato a un a una persona que si bien es muy odiada por la afición mexicana ni siquiera merecía ser mega campeón no tenía el por qué no había una razón clara para que fuera mega campeón obviamente hay cosas que nos llevaron a ese punto de la de la historia pero si te pones a analizar es como por qué rayos le das el campeonato a jeff jarrett jeff jarrett no es un luchador que en es para ese momento tampoco fuera tan participativo en triple a y luego le das el mega campeonato y luego sobre el zorro a final de cuentas empieza un declive muy grande y por ese momento el mega campeonato pues sí ya no tenía absolutamente nada de relevancia a nadie le importaba ya después pudieron pasar muchas cosas pero en ese momento nadie le importaba y menos por el hecho de que lo tuviera jeff jarrett eso hace que el mega campeonato pierda completamente su valor por no ser un luchador que mereciera ser tener el campeonato triple a tiene la oportunidad de darle el mega campeonato a más luchadores que tienes en su roster y decide dárselo a un extranjero que no o sea no hay ni siquiera comentarios para describir esta situación no y espérate espérate jeff jarrett tuvo ese campeonato 274 días exacto o sea nueve meses 9 9 meses de jeff jarrett con un mega campeonato y ok vamos a decirlo así jeff jarrett lo malo de jeff jarrett ponle tú que que ok es un extranjero y bien a triple a pero era el típico luchador extranjero que dice no porque voy a trabajar tanto en méxico mejor voy a ser solo un personaje los voy a hacer enojar tirándoles tortillas e insultándolos y todo esto entonces jeff jarrett no luchaba luchísticamente no hacía nada en el ring pero solamente era un personaje o sea si era un muy buen rudo que que cool no hacer todiar por la por la afición pero no hacías nada en el ring entonces eso lo convierte en uno de los peores fue uno de los peores reinados 274 días y tal vez triple a dijo bueno pues vamos a darle el campeonato a jeff jarrett porque nos va a hacer promoción en tna porque en ese tiempo jeff jarrett todavía estaba en tna y si salió en algunos episodios de tna con el mega campeonato y decía que era el campeón de méxico pero vamos a ser sinceros tú crees que esa es la manera de que el público de allá voltea a ver a triple a con jeff jarrett como mega campeón yo lo que hubiera hecho es mejor mandar luchadores de triple a hacia tna para que te para que tenga tenga esa relevancia o sea sería algo mejor a que a que mandes a trip a jeff jarrett como un mega campeón y que traiga tu mea campeonato y que ni siquiera lo defienden tus eventos si exactamente el el hecho de que jeff jarrett lo tenga no le daba absolutamente nada triple a en el extranjero porque hay que ser honestos a los aficionados en eeuu poco les interesa la lucha libre mexicana siendo realistas o sea y es como ok es campeón de méxico y que o sea a mí sígueme mostrando lo que estoy viendo en la programación normal de tna no me importa mejor hubiese sido es el caso o sea llevar a luchadores que tenía un buen roste tenía buenos luchadores llevarlos a que se mostraran a tna hacer defensas en tna participar en algunos eventos hacer una alianza sólida y una alianza clara porque triple a pasó por varias alianzas con con tna y creo que fuera de tener luchadores en algunos eventos o tenerlos en algunas triple manías nunca pasó nada grande y esta posiblemente pudo ser una buena oportunidad si tú le querías dar el mega campeonato a un extranjero pudiste dárselo a otra persona en vez de dárselo a jeff jarrett que si bien si lo comentas tiene un buen personaje un buen manejo pero no hacía absolutamente nada arriba del ring y no te aportaba nada y no le aportaba nada al mega campeonato prácticamente lo dejó en el suelo porque porque ese es el punto más importante el hecho de que si era para darle relevancia o una relevancia fuera de méxico no lo ibas a lograr porque a la gente no le interesa no le interesa el mega campeonato no le interesa triple a al contrario si hubieras mandado luchadores obviamente hubieran volteado a verlos de este lado porque ya sabrían quiénes son pero no lo hizo de esa manera y nuevamente vuelve a pasar algo que muchas veces en la historia de triple a ha ocurrido y es una mala decisión una decisión tomada tomada ahora sí que de manera rápida al ahí se va y eso lo hemos visto infinidad de veces y podríamos hacer otro programa de las malas decisiones de triple a y no vamos a acabar de hablar porque son demasiadas y darle el campeonato a jeff jarrett claramente fue una de ellas 10 horas hablando de las malas decisiones de triple a sí no y en eso son demasiadas y en esos 274 días lo vuelvo a decir nueve meses porque me sorprende sólo hubo una defensa fue contra doctor bagner y ella park o sea estaban los tres y la lucha fue fue más de karen jarrett la esposa de jeff jarrett peleando con doctor bagner y con ella park o sea fue fue no sé no no me gusta ni siquiera recordarlo porque se me hace una oportunidad desperdiciada bien pudieron manejar tratar de revivir al zorro con ese mega campeonato o coronar a alguien mejor o sea el a park si si ya llegó el a park que también como dices puede ser algo inestable pero pudo haber tenido ese ese mega campeonato en algún momento o alguien más alguien que estuviera ahí había llegado el hijo del perro aguayo porque no o sea hacer algo con luchadores que ya tienes en tu roster no que llegue un extranjero aparte de todo el elenco que ya tienes llega un extranjero y se lleva tu mea campeonato esto es lo peor que puedes hacer me imagino sí sí exacto es una burla para el mea campeonato y más aún es una burla para tu roster porque eso sí para todos los que se han esforzado no confías en tus luchadores y decides el campeonato a otras personas y más el tiempo que lo tuvo jeff jarrett que fue demasiado mejor darle la oportunidad quien tienes sí 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 exactamente en ese tiempo cuando jeff jarrett tiene el mega campeonato el mesías gana mucho poder empieza a ganar mucho empuje empieza a tener luchas contra sting que cuando llegó sting a triple a fue algo grandioso o sea fue algo increíble cuando te imaginaste ver a sting en triple a tal vez la lucha no fue buena no no fue lo mejor pero sting en triple a pues fue algo muy grande derrota también a ella y style se corona mega campeón derrotando a jeff jarrett ya ya cuando o sea ya cuando nadie quería jeff jarrett obviamente ya el mesías es una muy buena opción y más si está ganando tanto poder en ese tiempo la mala noticia es que el mesías se lesiona se lesionó el mesías estuvo algunos días algunos meses fuera su reinado fue de 259 días pero varios de esos meses estuvo lesionado la lucha más memorable del mesías en ese tiempo fue contra el hijo del perro aguayo en triple manía 20 esta lucha si fue memorable si fue grande si fue importante pero volvemos a lo mismo ya ya parece este punto triple a ya volvió a la misma fórmula clásica de méxico las luchas de apuestas son las que venden más ya el mega campeonato no es lo máximo la lucha que estelarizó ese triple manía fue doctor bagner contra máscara año 2000 ya el mega campeonato no es no es el lo más grande que puedes tener lo más importante que puede haber en la empresa son las luchas de apuesta otra vez y el mesías defiende contra el perro aguayo es una buena lucha pero pasó a segundo plano como bien te digo pasó a segundo plano ya no es lo mismo que antes ya se ve aquí otra vez como decimos el mega campeonato ya no tiene pues tanta relevancia en las carteleras si exacto ahí el el mega campeonato es después de lo de que lo tuvo doctor bagner en ese reinado por ahí 2010 2011 ya no vimos nada claro pasaron todo lo que ya hemos hablado y después vuelve a eso a eso eso mismo que comentas a no tener un gran impacto un gran una importancia y al hecho de que las luchas de apuestas tengan más importancia que ya lo hemos mencionado a lo largo de este de esta edición del podcast en este momento lo tiene el mesías es el campeón pero no tiene el mismo la misma importancia o la misma fuerza que en sus primeros reinados en su primer momento en el segundo momento yo creo que cuando jeff jarrett lo pierde es para regresar al momento o más bien a la persona que le dio valor en su en su momento que fue el mesías y pudiéndolo nuevamente aprovechar de buena manera decides no hacerlo así y prefieres tomar otro tipo de cosas y darle importancia a otro tipo de cosas que si bien generan morbo como fue esa lucha de doctor bagner en contra de más caraño 2000 no es como que quisieras ver esa lucha no era lo más grande de todos los tiempos exacto o sea no 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 es algo que tú quisieras ver no es algo que iba a tener relevancia también es de las luchas de apuesta menos recordadas por la afición en vez de darle una buena después de darle algo sólido al megacampeonato de volver a tenerlo en relevancia lo tiene el mesías pudo haberse enfrentado al hijo del perro guayo el hijo del perro guayo se pudo haber coronado como megacampeón y así creas una historia grande centrada en eso centrada en el megacampeonato de triple a sí pero a final de cuentas algo que siempre he odiado por así decirlo de triple a es eso la falta de interés en muchas cosas que pueden resultar positivas para ellos y que terminen haciendo cosas que a final de cuentas nadie quiere ver a nadie le interesa o simplemente las hacen por el momento y ya después de unos años nadie recuerda lo que hizo triple a en en ese en ese tiempo así puede pasar en estos momentos en estos momentos hay personas que quieren mucho a triple a pero no se dan cuenta de todo lo que ha pasado y no se dan cuenta las cosas que ha dejado pasar también por el hecho de dar la importancia a cosas sin relevancia y sin una importancia clara para la empresa todo debe de ser para el beneficio de la empresa debe de ser para el beneficio de tus luchadores para darles empuje para darles para arriba y a final de cuentas no lo haces y no lo haces porque porque te centras precisamente en cosas que no tienen nada que ver si no y y fue muy raro o sea fue o sea vilmente máscara año 2000 fue a perder su máscara a triple a fue no no hubo ni siquiera vergüenza en presentarlo de esa manera fue exactamente simplemente fue a perder su máscara y como dices la lucha del mesías contra el hijo del perro aguayo tenía poder o sea era algo grande no 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 era cualquier cosa ver a esos dos luchando y creo que era la era la de las era la primera vez que se enfrentaban creo yo que era la primera vez que se enfrentaban entonces para hacer una lucha estelar de triple manía pudo quedar perfecta claro si hubieran trazado el camino hacia esa lucha de la manera correcta no o sea hacer ver el mea campeonato como que es lo máximo que el hijo le dé su lesión muchas cosas y así crear toda esta historia para que llegue a triple manía en lo más alto porque como dices esa historia de doctor Wagner contra máscara año 2000 pues a nadie le interesaba y esa lucha si no hubiera ocurrido nunca en la historia de la de la lucha libre a nadie no hubiera cambiado en nada o sea en realidad el resultado de esa lucha o lo que sucedió en esa lucha no cambia nada fue una lucha más del montón una lucha apuesta del montón o sea es un poquito lamentable decirlo de esa forma pero es la realidad sí exacto exactamente después de eso y ahora sí viene el verdadero debate aquí después de esto el mesías defiende el megacampeonato contra el tejano júnior el tejano júnior llegó y escaló rápido a la escena estelar él venía del consejo mundial de lucha libre de no ser tan un luchador tan 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 importante o sea no una estrella del consejo pero en triple a encontró un nuevo aire y escaló hasta lo más alto y se coronó campeón contra el mesías y tengo tenemos que decirlo la lucha fue muy buena esa lucha exacto recuerdas a la sangre y todo eso y fue una lucha muy buena sí exacto o sea fue una fue una lucha intensa fue una lucha que te entregó algo digno para el megacampeonato de triple a que ya está prácticamente en el en el suelo y era el momento ideal para refrescarlo para darle un nuevo aire algo totalmente diferente para intentar salvarlo y en este momento lo gana el tejano y lo gana de buena manera y creo yo que tiene un buen primer año de reinado para mí el primer año fue muy bueno ya pasando el tiempo es cuando te das cuenta de de que triple a no toma las mejores decisiones y el hecho de dejarle el campeonato al tejano por tanto tiempo fue una decisión que nunca entendí no sé qué fue lo que pasó y fue en el momento que incluso recuerdo que yo pensaba en en por qué o sea yo no me explicaba la razón de que de que el tejano tuviera ese campeonato prácticamente como un accesorio en cada una de las funciones porque no hacía nada con él el primer año sí muy bueno pero después de eso qué qué es lo que pasa puedes armar una rivalidad diferente puede hacer que lo pierda igual y lo pierde un tiempo luego lo recupera haces algo así un va y ven pero no se lo dejas tanto tiempo el tejano tuvo el campeonato setecientos treinta y seis días dos años demasiado sí o sea por qué razón por qué razón decides hacer eso teniendo un roster importante un roster con luchadores que puedes que puedes darle la oportunidad puedes armar algo interesante puedes hacer cosas distintas y te quedas con un luchador dos años con el campeonato un campeonato que es como si se quedara guardado el mira el tejano para yo cuando recuerdo los mega campeones yo recuerdo el tejano o sea para mí es uno de los máximos para mí es el mejor mega campeón o sea esa es mi opinión no mi opinión independientemente de los días de los dos años yo creo que hizo bien las cosas porque el mega campeonato lo empezó a retener contra luchadores como blue demon o sea el como dices el primer año fue muy refrescante fue como ok volvió la importancia del mega campeonato lo defiende contra blue demon lo defiende contra heavy metal lo defiende en puerto rico contra el mesías lo defiende incluso contra luchadores que solamente salió para burlarse de ellos y lo defendía contra ellos como argenis y zumbia o sea simplemente por defender el mega campeonato pero yo creo que el error de que lo tuvo tanto tiempo lo tuvo dos años yo creo que el error fue que no sabían cómo concluir ese reinado y cómo concluir la rivalidad contra psycho clown porque en ese tiempo tejano y psycho se convirtió en un boom o sea fue una fun fueron eran eran luchas buenas eran dos luchadores jóvenes eran el futuro de triple a los futuros estelaristas de triple a y tal lo vemos hoy en día no o sea psycho clown es un monstruo y tejano jr está con los mercenarios pero es es el luchador importante y cuando él quiera volver a la lucha por el mega campeonato lo puede hacer entonces yo creo que en su momento psycho clown de ya no supieron cómo concluir esta esa historia con psycho clown no supieron llegar a esa lucha de apuesta a esa victoria de psycho clown yo lo que hubiera hecho es no lo dejo los dos años yo lo hago menos tal vez a la tercer defensa contra psycho clown lo pongo a apostar máscara contra campeonato como tú me has dicho máscara contra campeonato y psycho clown finalmente gana porque sabes algo psycho clown para mí debió ser mega campeón en ese momento y si lo si es hoy mega campeón no va a importar tanto porque psycho clown después de esto lo pusieron a ganar cabelleras lo pusieron a ganar la máscara de bagner ya no fue lo mismo o sea si si ahora gana el mega campeonato va a ser un retroceso en su carrera porque él ya no es para tener un mega campeonato él es para que siga luchando por 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 máscaras y cabelleras ya no ya no ya no es lo mismo entonces en aquel tiempo lo podías construir poco a poco para que finalmente en una tercera lucha ganar ese ese mega campeonato y al tejano no le iba a afectar tanto esa derrota porque no iba a ser por su cabellera su cabellera bien la podía perder después mucho tiempo después y seguir consolidándolo como una cabellera fuerte exactamente si tienes toda la razón coincido totalmente con eso que comentas el tejano no era el momento para que perdiera la cabellera porque si la pudieron haber potencializado de una manera más grande y en un futuro poder tener una buena lucha ya sea máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera con alguien más bien trabajado dándole un buen sentido a esa cabellera una importancia y una relevancia clara para la empresa en el momento en el que se enfrentó psycho clown y el tejano en triple manía máscara contra cabellera estábamos claros en que iba a ganar el tejano así que no tenía para nada sentido de que apostara a la cabellera en ese caso era mejor si hacerlo campeonato contra máscara y construir una buena rivalidad enfocada y centrada precisamente a eso a darle un nivel grande al mega campeonato y ponerlo al mismo nivel de la máscara de psycho clown para que la gente entendiera esa importancia que tenía el campeonato cosa que absolutamente nadie valora y después de eso que la ganara psycho clown psycho clown estaba en un muy un muy buen momento psycho clown estaba escalando escalando de una manera impresionante estaba generando muchos fans estaba haciendo las cosas muy bien y qué mejor que él fuera el siguiente mega campeón porque si bien después después de 735 días después de después de más de un año lo mejor era que lo tuviera otro luchador pues grande no sea otro luchador que le pudiera dar el mismo brillo exactamente le pudiste dar a psycho clown en el campeonato y que yo sé que a muchos no les gusta psycho clown y yo me incluyo y la verdad no es que tenga nada en contra de psycho clown pero a mí nunca me ha nunca me ha gustado su personaje pero sí admito y sí reconozco y respeto lo que ha logrado en la empresa y lo que ha logrado con los aficionados pero en ese momento al él ganarlo él como estaba en ese preciso momento pudo darle también un prestigio muy grande y pasarlo después de tejano a psycho clown y así nos hubiéramos evitado el hecho de que después se coronará alberto el patrón como campeón porque prácticamente llegó y lo ganó y entonces todo el tiempo que el tejano fue campeón prácticamente pasó a segundo plano es como lo tuviste tanto tiempo como campeón y se lo quitas de la manera más tonta porque exacto porque triple a porque tomaste esa decisión ya no ya no quería o sea yo yo personalmente ya no quería ver al tejano como campeón pero creo que merecía más si ya lo tuviste tanto tiempo merecías más perderlo de una manera más digna que con un luchador que claramente iba a ganar el megacampeonato como era alberto el patrón él lo iba a ganar y estábamos claros en qué iba a ser de esa manera pero el tejano no merecía perderlo así yo creo que si hubiese sido mejor que lo ganara psycho clown le diera movimiento le diera una buena importancia que la gente lo ubicara que la gente reconociera el megacampeonato que los nuevos fans que estaban llegando para triple a y para psycho clown reconociera la importancia y el valor del megacampeonato y ya después pudo haberlo recuperado el tejano sin ningún problema y hacer una rivalidad con alberto el patrón pero pasando de esa transición que haciendo ese corte de los dos años que lo tuvo para posteriormente volver a recuperarlo y ya si quieres perderlo pero lamentablemente las cosas no se hicieron así creo que psycho clown como campeón y bien lo comentaste hace un momento era algo importante y algo muy bueno para su carrera porque hubiese sido un gran logro el hecho de tener el megacampeonato que si exactamente y coincido totalmente en estos momentos si lo gana ya no tendría absolutamente nada de importancia para él ni siquiera sería algo de beneficio para su carrera si sería un retroceso total fíjate que a mí lo que más me gusta de psycho clown actualmente es un nuevo tema de entrada eso es muy pegajoso es muy pegajoso pero si tienes mucha razón en eso de alberto o sea cómo llega para empezar es alberto no necesitaba el megacampeonato o sea él podía tener otras rivalidades otras luchas otros combates contra otros luchadores no necesitaba de ese megacampeonato porque en realidad nunca lo defendió contra alguien de méxico o alguien de la empresa o sea un luchador estable del elenco de triple a si tú recuerdas alberto lo defendió contra brian cage tuvo su rivalidad contra brian cage y contra johnny mundo o sea esos fueron sus contendientes pero otra cosa muy importante se termina todo este gran reinado del tejano y como dices quedó en la nada o sea no no lo derrotó alberto como si no fuera nada como si todos esos doscientos setecientos treinta y cinco días no significaran nada y por eso quedó en la nada después de eso perdió la cabellera que lo afectó todavía más y la relevancia y credibilidad del de tejano junior se fue para abajo o sea para para el fondo ya poco a poco se fue recuperando después pero adelantándome poquito a todo este tema después lo volvió a ganar ese megacampeonato y ya no tuvo la misma importancia o sea ya ni siquiera tuvo el mismo impacto ya no lució igual no sé ya ya no era lo mismo después de tener ese ese megacampeonato dos años dos años perder después tan feo contra dos luchadores diferentes ya no eres el mismo ya no te puedes recuperar ganando ganando el mismo megacampeonato y hacerlo relevante otra vez no solamente para no para antes de pasar a lo demás cuál fue tu opinión de de alberto como megacampeón sinceramente yo estoy 50 50 yo no lo pongo ni entre los mejores ni entre los peores tú cómo lo ves yo creo que alberto como megacampeón si tuvo su lado positivo así como tuvo su lado negativo si nos vamos al lado negativo el el hecho de cómo lo ganó porque no lo necesitaba exactamente ese es un lado negativo no lo necesitaba no no debía ganarlo de esa manera el tejano no debía perderlo de esa manera y luego nos vamos a la forma en la que también lo dejó porque prácticamente lo dejó tirado fue como si tiradas el megacampeonato a la basura y de esa manera es como ok qué onda el megacampeonato el campeonato más importante de la empresa ahora sí que lo más grande que debe de haber para triple a no tuvo el respeto y le dieron la espalda a un campeonato que prácticamente ya estaba en el fondo porque para mí después del primer año del tejano como campeón el megacampeonato ya no tuvo relevancia hasta que actualmente lo ganó que ni omega también adelantaron un poco fuera de eso para mí no ha tenido nada de importancia y esa y esa fue también parte provocada por alberto el patrón el hecho de la manera en la que lo ganó y el hecho de la manera en la que lo dejó votado prácticamente ahora si nos vamos a lo positivo alberto el patrón pues obviamente al ser un luchador tan reconocido al ser un luchador de suma importancia a nivel internacional venía de estar en WWE venía de tener ese problema que tuvo así que estaba estaba en un muy buen momento en su carrera porque aquí en México la gente ya lo ubicaba ya lo conocía de buena manera ya sabía quién era Alberto el patrón ya sabía qué era lo que representaba para los mexicanos porque él regresó a México con una bandera de yo soy latino y yo defiendo a los latinos así que él a ganar el megacampeonato claramente podíamos pensar que estaba en buenas manos y estaba en buenas manos y tuvo buenas luchas yo recuerdo esa lucha en contra de Brian Cage porque precisamente fue aquí en San Luis Potosí y fue en el lamentable homenaje al hijo del perro cuando falleció y fue una muy buena lucha y ahí yo pensaría que Brian Cage también pudo haber tenido su momento como megacampeón y creo que también hubiese sido una buena decisión y hubiese sido una mejor decisión que dejara votado Alberto el patrón del megacampeonato y creo que con lo que estoy diciendo o sea con todo lo que te acabo de decir yo creía en un momento también que posiblemente podía estar 50-50 pero si me voy a quedar con la parte negativa y yo creo que Alberto el patrón si podría estar como uno de los peores megacampeones por esto que te comento en estos minutos que te estuve comentando eso generé un poco más esa visión y porque había cosas que no recordaba y una de ellas es precisamente eso el hecho de que Brian Cage también pudo ser un gran megacampeón porque es un buen luchador es un luchador que también causó un buen impacto aquí en México y en vez de dejar votado el megacampeonato mejor dáselo a un extranjero que pudo haber hecho cosas interesantes porque Brian Cage a diferencia de muchos extranjeros que vinieron a México si estuvo más presente en AAA si estuvo una buena temporada si de hecho en su momento era más conocido por ser parte de AAA que de otras empresas del extranjero exactamente si concuerdo contigo con lo de Alberto de hecho una de las cosas positivas que yo también vi de ese reinado es que lo llevó a lucha underground y en ese tiempo lucha underground estaba pegando fuerte entonces fue mejor a que lo llevara a TNA o sea que cuando lo llevó Jeff Jarrett a TNA o sea para mí fue un poquito mejor porque lucha underground era más enfocada al público latino al público mexicano eran luchadores mexicanos entonces ya que lo lleve Alberto y que sea el megacampeón y que lo defienda ya pues fue algo bueno para el megacampeonato de AAA pero lo dejó botado y eso es no respetar el campeonato que te están dando o sea no respetar lo que tal vez muchos otros luchadores construyeron por tantos años los luchadores que quisieron darle ese brillo otra vez el tejano te perdió sus 700 y tantos días portando ese megacampeonato para perderlo contra él y luego él lo deja botado pues ahí te das cuenta no de la de la importancia y de lo de lo de la poca importancia que le dio Alberto ese megacampeonato o portar el oro después de todo esto el tejano lo vuelve a ganar les digo no tuvo tanta importancia no tuvo tanta importancia este segundo reinado lo que se me hace sorprendente ya después de todos estos reinados es que Johnny Mundo lo gana y Johnny Mundo es otro extranjero que se vino a hacer una temporada de luchas aquí en México sí exacto aquí en AAA Johnny Mundo tuvo un gran paso independiente después de la WWE después de que recuperó su importancia después de lucha underground tuvo un super paso como luchador o sea ganó el campeonato de lucha underground ganó el campeonato de impact ganó fue tricampeón de AAA fue algo muy bueno lo que le pasó yo la verdad la verdad lo tengo entre es el el quinto no el no 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 sé cuántos luchadores van pero es es uno de los de los mejores para mí de los mejores megacampeones y yo lo tengo aquí escrito así se hace un reinado extranjero porque Johnny Mundo tenía una gran historia y estamos hablando de un tiempo de AAA que estaba feo o sea es cuando en este tiempo es cuando Conan se sale de AAA él no está programando no está haciendo rivalidades creo que el control lo tomó Vampiro y de repente Johnny Mundo empieza a hacer la cara de AAA con ese megacampeonato no la cara de AAA pero porque todo el año la rivalidad fue entre Psycho Clown contra Dr. Wagner pero Johnny Mundo se encarga de los campeonatos él se corona tricampeón empezó con el campeonato latinoamericano que lo ganó derrotando a Pentagon Jr. una gran victoria para ese tiempo después gana los otros dos campeonatos contra el hijo del fantasma y el tejano estos tres se convierten en los tres luchadores guardianes de los campeonatos y Johnny Mundo empieza a tener buenas luchas buenas defensas comienza a tener un buen reinado se presenta en las funciones de AAA hasta cierto punto le da ese respeto que merece el megacampeonato o le da esa importancia a la historia que están manejando con él y con el megacampeonato entonces dejando de lado a Jeff Jarrett dejando de lado a Alberto que se podría decir venía del extranjero yo creo que Johnny Mundo ha sido uno de los mejores luchadores extranjeros en tener ese campeonato fue el mejor reinado extranjero y una cosa porque no quiero no quiero que digas pero Kenny Omega que porque Kenny Omega es megacampeón en este momento y nos vamos a adelantar nos vamos a adelantar un montón pero Kenny Omega es megacampeón en este momento pero yo estoy seguro que su reinado no iba a ser así porque fíjate el reinado de Kenny Omega empezó ganándole a Phoenix o sea tremenda lucha luchó en el que entregaron después defiende el megacampeonato contra Jack Evans en All Elite Wrestling después defiende el megacampeonato contra Dragon Lee y hay 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 planes de que defiende el megacampeonato contra Laredo Kid entonces yo siento que desde un principio Kenny Omega iba a estar intercambiando sus fechas México con AAA All Elite Wrestling y defendiendo el megacampeonato en las dos empresas pero pasa todo esto de la pandemia se cancelan los eventos Kenny Omega ya no puede participar con AAA y tal vez tal vez los planes que tenían con el megacampeonato en All Elite Wrestling cambiaron por completo también porque tuvieron que adaptarse al a como estaban escribiendo las historias en ese en ese momento porque hubo afecto que no se podía viajar no había luchadores extranjeros que viajaran a All Elite Wrestling entonces Kenny Omega tal vez tuvo que entrar en el lugar de esos luchadores extranjeros y no y se perdió todo eso que iban a hacer con el megacampeonato yo considero que iban a hacer algo mejor con el reinado de Kenny Omega y por eso no ha tenido tantas defensas pero las que ha tenido pues lo ha hecho bien si exactamente Kenny Omega es un monstruo en la lucha libre y para AAA fue algo muy bueno el hecho de que él se coronara como megacampeón porque si le dio un prestigio que carecía demasiado el simple hecho de que Kenny Omega tenga el megacampeonato en su cintura hace que le dé prestigio y ha tenido buenas luchas que es lo positivo y si exacto o sea el plan para Kenny Omega pudo ser completamente diferente recordemos se iba a enfrentar al Aredo Kid en Rey de Reyes en marzo de este mismo año no pudo ser de esa manera y esa lucha la vamos a tener hasta triple manía este 12 de diciembre pero yo si me pregunto y me he puesto a preguntar en los últimos días que sabemos un poco más de triple manía el que hubiese pasado de no haber estado la pandemia que hubiera pasado con Kenny Omega en ese triple manía porque yo yo desde el primer momento que vi la conferencia de prensa de triple A yo estaba seguro de que en triple manía Kenny Omega iba a perder el megacampeonato el problema o más bien la pregunta es contra quien lo pudo haber perdido se cambiaron muchísimas cosas muchísimas cosas que pudieron ser muy interesantes porque algo positivo es que aparte de que tiene el megacampeonato la gente también puede ubicar a luchadores extranjeros cosa que hace mucha falta en México en México hace falta que reconozcan también el gran labor que tienen los luchadores fuera de aquí porque hay que ser claros y yo sé que muchas personas pueden ofenderse pero la lucha libre mexicana no es la mejor lucha libre del mundo y podemos tener grandes luchadores fuera de aquí hay grandes luchadores mexicanos hay grandes luchadores en el extranjero y tener una combinación entre ambos estilos es algo positivo y que le iba a dar un gran impulso a triple A y también para una internacionalización grande para triple A porque ya lo venía haciendo y el hecho de que Kenny Omega tenga el megacampeonato actualmente de una forma tal vez un poco accidentada por la pandemia porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir yo personalmente no creo que le gane Laredo Kid en triple manía no sabemos qué es lo que siga para ese campeonato mientras tanto los días siguen pasando y de momento Kenny Omega ya ha sido más días campeón que muchos estandartes de triple A sí lo que estamos seguros es que va a ser un luchón o sea Laredo Kid Laredo Kid está empezando fuerte regresó fuerte y esa lucha contra Kenny Omega estoy seguro que va a ser un luchón algo que pasó no sé si tuviste no sé si tuviste en los últimos programas de All Elite Wrestling que Pentagon enfrentó a Kenny Omega en una lucha de contendientes enfrentó a Kenny Omega y Kenny Omega sale con su camiseta trae una camiseta trae playera y de repente se la levanta poquito y enseña el megacampeonato de triple A o sea para mí eso fue 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 tremendo o sea porque te das cuenta de que ahí sigue esa importancia que le quiere dar al megacampeonato te das cuenta de que ahí sigue la historia de cómo él prácticamente conquistó México o sea ganando ese ese megacampeonato prácticamente él conquistó México entre comillas y él enfrentando a luchadores mexicanos en su propia casa pues puede presumir que es el campeón de su país o sea para mí eso fue wow que cool que cool que todavía el megacampeonato es canon es parte de es parte del universo y si también como dices en México hay muy buenos luchadores hay muy buenas escuelas hay buenas empresas pero no tenemos la mejor lucha o sea no podemos vivir en esa burbuja siempre debemos de reconocer otro talento que viene los luchadores deben de reconocer ese talento deben de de aceptar ese talento y empezar a ver cómo a ver los intercambios que hay porque también vivimos en otra época vivimos en una era más globalizada ya podemos ver lo que pasa en Japón en tiempo real entonces la lucha libre también debe de evolucionar de esa forma pueden reconocer a Kenny Omega como el campeón puede puede ganar es más Kenny Omega puede defenderlo en All Elite Wrestling perderlo contra no sé John Moxley y John Moxley es el nuevo mega campeón y reconocer todos esas transiciones y todo lo que sucede fuera de México porque también es importante yo creo y esto ya no tiene nada que ver con Kenny Omega o con con AAA yo también yo creo que que podrían agregar eso del mega campeonato ya imaginándonos un poquito más cosas el mega campeonato se podría se podría darle la importancia por ejemplo en esta rivalidad que tiene actualmente Kenny Omega contra John Moxley precisamente que diga no sé que él él sí es campeón que él ya conquistó México él tiene este mega campeonato y ahora va a poner el campeonato de John Moxley que va a ser otro trofeo para él para aportarlo no sé podrían darle más importancia de esa manera pero eso ya es parte de All Elite Wrestling y de su programación ya es parte de cómo manejan sus programas uno de los peores uno de los peores mega campeones y yo sé que estás de acuerdo conmigo es Fenix 420 días y solo tuvo una defensa sí exacto Fenix es una situación muy peculiar porque Fenix es un buen luchador es alguien reconocido en México y todo totalmente estamos seguros de eso el problema fue que Fenix no hizo nada con el mega campeonato de triple A o sea absolutamente nada por eso incluso he visto en algunas publicaciones en algunos comentarios en redes sociales que muchas personas piensan o le dan valor al reinado de Fenix como mega campeón pero siendo honestos no hizo absolutamente nada por eso es lo que yo te comentaba desde el primer año del Tejano hasta el momento en el que lo ganó Kenny Omega el mega campeonato prácticamente estaba olvidado para todos hasta para los mismos luchadores nadie sabía que existía el mega campeonato de triple A y se defendía sin sentido ya no tenía coherencia ya no tenía nada de importancia y el hecho de que lo tenga un luchador actualmente como Kenny Omega hace algo muy positivo se lo ganó a Fenix creo que fue una decisión muy buena y es una decisión muy buena también el hecho de que pueda defenderlo en al Elite Wrestling y que pueda ganarlo incluso otro extranjero muchas personas se enojarán por esto pero hay que ser honestos hay que ser muy honestos a nadie le importa el mega campeonato ni a los mismos aficionados les importa y eso lo pudimos ver con el reinado de Fenix que pudo ser un muy buen reinado por ser un gran luchador y un luchador que venía con un impulso muy grande y al final de cuentas no fue de esa manera si actualmente se expone en al Elite y bien como lo dices lo gana John Moxley por así decirlo no hay ningún problema y que no se venga a quejar nadie porque el campeonato de AAA nunca tuvo la importancia y nunca nadie lo valoró si si exactamente amén no si todo si si exactamente pues han sido muchos los mega campeones 11 mega campeones prácticamente ya dijimos todos los que fueron y ya hablamos de cada reinado dimos nuestra opinión pero ahora algo muy importante ya para finalizar este podcast tú que luchadores dirías este debió ser mega campeón por lo menos dos luchadores que tú dirías este luchador debió ser mega campeón dos luchadores que debieron ser mega campeones de AAA yo creo que en primera instancia pondría a Blue Demon creo que Blue Demon Junior es una gran imagen para la lucha libre creo que Blue Demon fue algo también importante en un momento para AAA y en su mejor momento él pudo ser un buen mega campeón y también darle un sentido completamente diferente teniéndolo como una máxima figura en la lucha libre mexicana o así es como se ve Blue Demon Junior y poder tenerlo tal vez una rivalidad sólida con con Dr. Wagner Junior creo que hubiese sido otro boom muy importante otro buen acierto para AAA y también el mega campeonato hubiese ido a la alza ¿por qué? porque son luchadores que sea como sea le dan importancia a lo que tengan y Blue Demon Junior pudo ser un gran mega campeón por otra parte otro luchador que yo pienso que pudo ser buen mega campeón sin duda alguna el hijo del perro guayo el hijo del perro guayo pudo ser un gran mega campeón de AAA y pudo ganarle al mesías en eso que ya comentábamos hace un momento esa lucha efectivamente pudo ser el main event de ese triple manía y sería muy recordado incluso a la fecha porque pudo ser la coronación del hijo del perro guayo como mega campeón y también darle una relevancia más grande a ese campeonato si ellos dos hubiesen sido mega campeones tal vez estaríamos hablando ahorita de otro tipo de situaciones de otro tipo de historias pero a final de cuentas la historia está escrita AAA ha tomado malas decisiones con su campeonato máximo pero sí Dr. Wagner perdón Blue Demon Junior y el hijo del perro guayo para mí debieron ser mega campeones de AAA sí, sí completamente de acuerdo yo yo diría que yo tengo aquí a dos luchadores que en su momento yo creo que debieron ser mega campeones en este momento podrían serlo otra vez pero ya siento que no tendría sentido uno es Psycho Clown ya lo expliqué yo creo que en este momento ya un mega campeonato le queda chico ya sería un retroceso en su carrera ahorita Psycho Clown está enfocado en ganar máscaras en ganar cabelleras y así lo ve el público es qué máscara va a ganar qué cabellera va a ganar ahora ya el mega campeonato ya no es importante para él otro luchador que yo hubiera coronado mega campeón en su momento es Chessman siento que en este momento sí está bien o sea físicamente Chessman se ve como un monstruo se ve muy bien en el mejor sentido de la palabra se ve muy bien se ve muy bien físicamente se puede entregar buenas luchas todavía siempre lo he visto como un buen luchador pero siento que su momento de ser mega campeón fue antes fue fue cuando estaba en contra del cibernético en contra del mesías cuando luchaba cuando tenían esos luchones yo creo que ahí debió ser mega campeón Chessman y tengo a un luchador que también lamentablemente ya nunca va a poder ser mega campeón pero que me hubiera gustado que estuviera que estuviera en aquellos tiempos cuando cuando recién empezó el mega campeonato en esa escena titular es abismo negro o sea yo creo que abismo negro era una de las caras rudas de triple A yo creo que tenía mucha carisma tenía mucho mucho amor del público yo creo que él pudo haber sido un gran mega campeón tenía las habilidades también tenía todo para triunfar para ser el mega campeón pero lamentablemente pues falleció y en su momento pues ya como que estaba muy abajo en la cartelera ya estaba en otros planos ya no iba a encajar en el mega campeonato en aquellos años pero sí yo creo que él hubiera sido un gran mega campeón también ahora luchadores que deberían ser mega campeones o sea que todavía pueden conquistar el mega campeonato tú quienes dirías yo tengo uno muy visualizado desde hace desde hace tiempo desde que empezó todo esto que fue lo el camino a triple manía 28 que pues no se dio por la pandemia en el mes de agosto pero ahora lo tenemos desde el momento en el que comenzó todo eso porque sabemos triple A comienza con sus conferencias de prensa a inicios de año siempre he visto como un buen mega campeón a Daga yo creo que Daga es un luchador que le podría dar también un gran realce al mega campeonato ¿por qué? porque Daga podría ser el rudo de triple A y Daga lo tiene absolutamente todo también tiene un carisma a su manera también tiene esa esencia de rudo natural que a mí me llama mucho la atención y que puede coronarse de una muy buena manera yo a Daga lo ponía en triple manía en contra de Kenny Omega si triple manía hubiese sido en agosto para mí Daga era el contendiente natural al campeonato lamentablemente no fue así y no sabemos si en algún momento Daga pueda tener esa oportunidad por el mega campeonato que si pasara por así decirlo de Kenny Omega a Daga creo que también sería una buena transición porque el mega campeonato estaría por las nubes no comparo a Daga no comparo a Kenny Omega son cosas totalmente distintas no digo que uno sea mejor que el otro simplemente cada quien hace su trabajo pero creo que Daga puede ser un buen luchador para convertirse en mega campeón y para mí Daga podría ser un buen luchador para derrotar a Kenny Omega de una u otra manera creo que el mega campeonato estaría en buenas manos con él de momento actualmente no veo a alguien más que esté en el roste de triple A con el mega campeonato creo que también se debe al hecho de que no ha tenido la relevancia necesaria y de que para mí ahorita está en perfectas manos con Kenny Omega porque le está dando como también lo está refrescando de todo lo que venía pero sí para mí Daga en este momento debería ser mega campeón sí 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 Daga fíjate yo no lo había pensado no lo había visto tan así pero Daga sería un excelente mega campeón excelente contendiente y es que él tiene la seriedad transmite la seriedad de un luchador parece un luchador clásico o sea un luchador serio un luchador con grandes habilidades un luchador con un gran físico y yo creo que sí tiene tiene todo para ser mega campeón en cualquier momento podría ser mega campeón podría darnos la sorpresa y esa lucha contra Kenny Omega podría ser tremenda no lo dudo yo diría yo tengo uno bueno tengo tengo varios pero diría uno es Pentagon Junior personalmente uno de mis favoritos uno de mis luchadores favoritos pero si ya fue Fenix mega campeón y si ya estuvo en en el círculo ese donde Kenny Omega enfrentó a Fenix donde va a enfrentar a Laredo Kid yo creo que Pentagon Junior podría ser un gran contendiente también yo creo que podría ser un gran mega campeón obviamente que no se vaya de esa forma como como Fenix como es que yo creo que a lo que lo que le afectó a Fenix es que tenía muchas fechas en ese tiempo o sea era cuando los lucha brothers pegaron en lo alto cuando explotó su popularidad cuando se hicieron lo más grande del mundo y Fenix prácticamente no tenía fechas ya con triplanos no lo presentaban no sabían cuando tal vez estaba disponible etcétera etcétera pero como ya Penta está solamente con All Elite Wrestling y en México con AAA pues si podría tener sus defensas si podría tener sus presentaciones podría incluso defenderlo en All Elite Wrestling presentarse con el megacampeonato quien sabe muchas cosas se pueden hacer con él además de que es un luchador popular y un luchador que no ha ganado tanta no ha ganado máscaras o cabelleras como para que sea un retroceso en su carrera sería más bien algo bueno para el megacampeonato y para que recupere un poquito de prestigio yo diría yo diría Pentagon Junior también y esto esto tal vez no tanto o sea no sé ya ahorita lo estoy recapacitando porque también tengo a Ella Park pero Ella Park es muy inestable entonces él podría aplicar una como Alberto del Río y dejarlo vacante pero imagínate que entre tus megacampeones tengas el nombre de Ella Park pues si sería algo algo wow algo muy cool y finalmente tengo a Laredo Kid porque te digo ha estado empujando fuerte creo que es uno de los mejores luchadores de este año a pesar de la pandemia creo que es un luchador que se desarrolló muy bien en el 2019 también y puede puede ser el megacampeón en cualquier momento ha sido un gran campeón crucero y megacampeón no dudo que también sea bueno que también pueda pueda darnos esas esos luchones que esperamos de un campeón sí exactamente creo que las opciones que da son muy interesantes en primera instancia pienso yo aunque a mí me gustaría que Daga fuera contendiente al título creo que difícilmente en estos momentos triple A podría considerarlo de esa manera si vería más como el contendiente más rápido o más próximo de Kenny Omega por el megacampeonato si veo a Pentágono Junior sin duda alguna por otra parte L.A. Park también le daría un valor histórico al megacampeonato ¿por qué? porque se sumaría a esa lista como bien lo comenta es algo interesante y por otra parte Laredo Kidd también no tengo dudas en que pueda ser un gran campeón ha hecho un gran trabajo solo que en estos momentos ya que se va a enfrentar a Kenny Omega no lo veo derrotando a Kenny Omega no creo que sea el luchador indicado para derrotarlo y menos en una función como lo va a hacer Triple Manía ¿por qué? porque Triple Manía a pesar de que se va a realizar no va a tener la esencia que debe de tener ese evento y como para que pase algo tan grande no es el escenario indicado tiene que ser en otro momento no ahora va a ser una lucha buena sí no hay duda pero no lo veo derrotando a Kenny Omega tal vez posiblemente igual y en un momento lo gana Pentagón y se enfrenta a Pentagón en contra del Laredo Kidd igual lo podría ganar o si lo vuelve a ganar Fénix o algo así creo que podría ser muy interesante pero las opciones que comentas creo que son muy realistas son situaciones interesantes y que si se llegan a dar serían algo muy importante para el megacampeonato de Triple A que como ya lo hemos hablado a lo largo de todo el podcast no ha tenido el suficiente valor que merece y eso pues es culpa de las decisiones que toma Triple A al hecho de pues no tratarlo como debe de ser al ser algo de importancia hemos tenido buenos megacampeones hemos tenido malos megacampeones y hemos tenido el segundo año del Tejano así que ¿qué podemos decir? sí, sí son muchas cosas y sí yo referente a lo del Aredo Kid yo creo que sí tiene que ganar más poder o sea empezar a derrotar a cortar cabezas poco a poco ir ganando más y más o ir derrotando a los más importantes porque si en este momento hablamos del talento más importante de Triple A pues están los Lucha Brothers está Ella Park está Rush está Blue Demon Junior también está Psycho Clown está Pagano yo creo que todavía no figura entre ellos la Aredo Kid pero poco a poco en un futuro lo puede hacer lo puede lograr e incluso puede ser megacampeón pero sí como lo comentas yo creo que esa podría ser la conclusión de este podcast como los megacampeones fueron cambiando al pasar los años y como esa relevancia fue cayendo poco a poco como la sostuvieron algunos luchadores y algunos en algunas ocasiones se preocuparon por darle ese valor por darle ese brillo otra vez pero lo olvidan de repente Triple A toma las decisiones o las malas decisiones de olvidarse de lo que está ocurriendo de dejar eso a un segundo plano y por eso va decayendo la importancia de ese megacampeonato pero yo creo y yo como conclusión podría decir que el megacampeonato es uno de los de los campeonatos más prestigiosos en México después de mucho tiempo después de mucho tiempo de no haber campeonatos importantes a pesar de algunos de algún mal uso que le han dado pues si ha tenido sus grandes momentos si ha tenido su importancia y por eso creo que es uno de los más relevantes de este país no sé cómo tú lo veas si viéndolo de esa manera tienes toda la razón por la forma en la que se ha desarrollado por los campeones que hemos tenido por las circunstancias que se han dado si es claramente el que mayor importancia tiene porque además es el más reconocido porque si pasamos al de otras empresas no son conocidos y si nos vamos al consejo mundial y con la gran cantidad de campeonatos que tiene menos entonces el megacampeonato ha tenido una historia de altas y bajas tuvimos al primer megacampeón que fue el Mesías tenemos al último que fue Kenny Omega y AAA en estos momentos debe de ser muy inteligente porque AAA tiene el megacampeonato en lo alto en estos momentos y es algo que tal vez ni ellos mismos se den cuenta ¿por qué? porque ni el mismo aficionado mexicano se da cuenta de que está en buenas manos así que es momento de tomar una buena decisión y empezar a llevar y a hacer que el camino de ese megacampeonato cobre un sentido yo personalmente le daría un nuevo diseño creo que ya es momento de también darle un nuevo aire al megacampeonato hacer algo más interesante el megacampeonato en cuanto a diseño nunca me ha gustado creo que eso también ayudaría mucho a darle a darle una a hacerlo más vistoso y el hecho de tener a luchadores reconocidos enfrentándose por él o posiblemente en algún futuro a él y a par que también sí me quedé con esa idea y creo que podría ser una decisión muy buena en algún momento porque en este momento no podría ser megacampeón por las circunstancias pero triple A tiene que saber cómo poder llevarlo porque en el momento en el que lo pierda Kenny Omega pueden pasar dos cosas se va a la alza el megacampeonato y se mantiene en lo alto o definitivamente vuelve a decaer vuelve a pasar otra situación como el Alberto el patrón y lo dejan botado o simplemente no se expone no pasa nada tenemos otro reinado de dos, tres años y se vuelve a perder el megacampeonato si esa es la decisión creo que triple A mejor debería de omitir sus campeonatos porque no tienen tanta relevancia y así podemos hablar de todos los que tiene ya que todos tienen su historia tanto positiva como negativa pero el megacampeonato siendo el máximo y el más grande de la empresa está en un momento en el que puede ser llevado a lo más alto sí 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 definitivamente sí claro que sí se podría decir que estas son las conclusiones del megacampeonato el futuro del megacampeonato también de lo que pueden hacer y de lo que deberían de hacer para que siga esa relevancia que ganó otra vez y que siga así y que no decaiga como lo ha como ha pasado anteriormente Charlie pues un gusto estar aquí hablando sobre megacampeones y sobre megacampeonatos otra vez el gran regreso y cabe decir vamos a decirle esto al público porque la verdad hay cada persona que no te imaginas pero este podcast no fue pagado por AAA ojalá ojalá AAA nos pagara por hablar de ellos lo estamos haciendo de forma gratuita hablando sobre AAA así que no no es pagado por AAA no es para darle publicidad a AAA y no es por hablar bien de AAA es algo que yo considero que Charlie considera creemos que esto es el megacampeonato es importante fue importante y creo que es uno de los campeonatos que se ha mantenido en esa relevancia no es uno de los más recordados porque como bien lo dice Charlie si te acuerdas de otros campeonatos de otras empresas nada no sale nada tienes que acordarte muy bien o investigar porque no te acuerdas de nada así que Charlie un gusto estar aquí contigo en este regreso del superkick podcast si pues la verdad es que ha sido algo positivo ha sido algo muy bueno me sentí muy cómodo aunque pues siempre están los los nervios de volver a hacer todo esto que pues a final de cuenta me gusta yo en en youtube tengo una historia muy variada por tantas altas y bajas en cuanto a lo que es mi canal han pasado muchas circunstancias pero a final de cuenta aquí estamos haciendo lo que nos gusta haciendo lo que disfrutamos y dándole siempre para adelante porque es lo positivo lo positivo siempre es disfrutar de las cosas que estás haciendo y esto es algo que a mí me apasiona y que a ti también te apasiona demasiado fue la forma en la que nos conocimos ya hace algunos ayeres hablando de esto pasaron muchas cosas y es un gusto para mí estar en esta nueva temporada del superkick podcast es un gusto totalmente así es y esto va a continuar de hecho ya Charlie se sabe algunos temas de los que vamos a hablar próximamente entonces ahí estén pendientes porque va a ser muy interesante lo que tenemos ahí preparado Charlie tus redes sociales o donde te pueden encontrar o tus proyectos ya sabes diles aquí al público para que te sigan pues en mi canal desde la tercera el canal que muchas personas agradeciéndoles el hecho de que me hayan estado por ahí en distintas situaciones de este año preguntándome porque incluso este año lo retomé pero pues diferentes circunstancias no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo creo que necesitaba mejorar las cosas me estuvieron ahí apoyando mandándome buena vibra y después surgieron otras cosas positivas que hicieron que pudiese estar a regreso así que en mi canal desde la tercera me pueden encontrar recientemente esta misma semana retomé a subir el contenido y se vienen muchas cosas muy interesantes tenemos muchas ideas para el canal para darle un nuevo aire para hacer cosas diferentes y cosas que puedan ser positivas para todo este ambiente de la lucha libre en twitter me encuentran como arroba arroba desde guión bajo la tercera por ahí no pude utilizar el nombre completo pero me encuentran como desde guión bajo la tercera alguien más me robó ese nombre pero sí ahí me encuentran y en instagram también como arroba desde la tercera por ahí voy a estar publicando nuevo contenido voy a estar haciendo distintas cosas para agradecer el apoyo que muchas personas me han dado incluso desde que comencé en el 2015 hasta la fecha que se han mantenido y yo sin subir nada muchas veces así que estoy muy agradecido con eso y por ahí me pueden encontrar pues sí ya saben sigan a charly si es tu primera vez escuchando el super kick podcast ya sabes que puedes seguir en este canal hay más episodios va a haber más episodios próximamente y hay un montón de contenido aquí en super kick tv para que te armes tus maratones muchas gracias a todos los que nos escucharon ya saben también si lo quieren seguir en spotify en itunes en ibooks también lo pueden seguir también en esas plataformas nosotros nos vemos próximamente con otro tema muy interesante nos despedimos charly desde la tercera y su servidor hasta la próxima chau chau chau